La pasión por el fútbol los llevó a conquistar a algunos equipos europeos. Se trata de los hermanos César y Derlis Mezzacoli, quienes emigraron a Europa sin siquiera haber jugado antes en otro fútbol profesional. Una vida totalmente diferente, la cultura diferente y ahora, gracias a Dios, estuvimos bien estos dos años. No, no nos vamos a ir, no conocíamos nada. Pero después, hablando, hablando, nos gustó la idea, la propuesta y fuimos. Como vemos en la tele, es un fútbol más rápido, más dinámico, más fuerte también. Pero sus canchas son muy diferentes de acá y muy bien. Para Derlis, el mayor de los hermanos, la esperanza de vestir la casaca albirroja alguna vez no se le borra de la mente. Pero ¿para cuándo será? Y un orgullo también de estar juntos, porque siempre fue el sueño nosotros jugar juntos. Ahora, como él te dijo, algún día, si Dios permite poder estar, inclusive, en la selección juntos, sería ya algo totalmente bien terminado, digamos. Sí, es el mayor sueño, creo yo, de cada futbolista y principalmente el mío, es de vestir la casaca de su selección, de estar convocado alguna vez y demostrar que se puede jugar, que se puede estar ahí. Ese es mi mayor sueño y espero que algún día se me dé. Los mesacolis son noticias cada vez que anotan goles en su club Intervacú de Azerbaiyán, equipo de primera división de ese país. Sí, gracias a Dios se me dan los goles, que siempre un atacante vive los goles. Se me dan los goles y estoy contento por eso. Intervacú salimos segunda posición y gracias a Dios se nos dio este año de volver a salir campeón, porque el año pasado también salimos vicecampeón. Y nos toca jugar la Europa League, la preliminar. Estoy contentísimo por todo lo que hicimos juntos en el Inter. Ahora, si esta vez nos llega a separar el fútbol, digamos, yo sé que nos va a unir otra vez en Albirroja alguna vez. A raíz de una buena campaña por Italia, los dirigentes de ese país hasta quisieron nacionalizar a los paraguayos para defender los colores de la selección italiana. Rumores que no se concretizaron al final, porque nosotros tenemos el pasaporte italiano también. El abuelo nuestro, el bisabuelo fue italiano, entonces tenemos la doble ciudadanía, como se dice. Y un momento hubo eso, pero nosotros siempre dijimos que nuestra ilusión y el orgullo sería vestir Albirroja alguna vez. La añoranza de volver al suelo guaraní para jugar en algún equipo de nuestro medio siempre está latente para los hermanos Mesa Coli. Sí, si se da la posibilidad y se abren las puertas y me gusta la propuesta, sí, vendría, vendría feliz estando con la familia aquí y disfrutaría al máximo y daría todo. Si sale una propuesta acá, analizaría como una más y daría lo mejor como siempre. Con imágenes de Jaime Huaychat, informó Darío López para ABC Color.